Los socialistas vascos lamentamos que hoy el Partido Nacionalista Vasco, que es el partido que tiene responsabilidades de gobierno en Euskadi, vote con EH Bildu una iniciativa que tiene como objetivo reclamar que se modifique una sentencia de los tribunales de justicia y que se escarcele a los afectados por el caso Bateragune. Nos parece que no se entiende por parte del PNV que vivimos en un Estado de Derecho y en una democracia con separación de poderes y que el Parlamento puede fijar posición y puede criticar, pero no puede reclamar que se modifique una sentencia judicial firme en este caso, porque lo que corresponde en todo caso es que los afectados recurran a órganos jurisdiccionales superiores. Y también, desde luego, pensamos que gran parte de los problemas que tienen hoy estos afectados, lo mismo que otros dirigentes de Batasuna, es que ellos no tuvieron la capacidad para tomar decisiones en el pasado, que les llevara a convertirse en una organización legal y a hacer política respetando las reglas de juego, los derechos humanos y la legalidad, como ahora se han comprometido a hacer. Por eso les he leído la parte que hace referencia al acta fundacional de SORTU, en la que claramente se comprometen no solo a respetar la ley de partido, respetar la legalidad, sino a hacer política alejados de la violencia y condenar y trabajar en contra de todos aquellos que quieran justificar y amparar la violencia terrorista.